Bueno, es que no tiene más remedio, es decir, no le queda más remedio que hacer de la necesidad a virtud, porque básicamente el escenario es muy fragmentado, y yo creo que lo importante es que hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es que el resultado electoral hizo que ninguno de los dos bloques, ni el de la derecha ni el de la izquierda por sí solos, pudieran sumar. Yo creo que la formación de gobierno hubiese sido mucho más sencilla si Partido Popular sumara con Ciudadanos, o el Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida también sumaran una mayoría absoluta, o al menos fácil de completar. El problema es que estamos en un entorno de geometría variable en el que esa mayoría, hasta llegar a la absoluta, o al menos a conseguir más si es que no, es en esta segunda ronda que sería 48 horas después, obliga a hacer verdaderos encajes de bolillos. Y esto es un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que si se confirma el acuerdo con Ciudadanos, que mañana su ejecutiva tendría que ratificar, y supongo que el Partido Socialista tendrá sus mecanismos también, supondría que tiene 131 escaños, lo cual es insuficiente. Esos cinco puntos de las exigencias que ha planteado esta mañana Albert Rivera, no son unas exigencias que podría firmar en este momento cualquier partido político, quiere decir quitar aforamientos, reducir la legislatura, solamente en dos legislaturas la capacidad de un presidente, se me han ido en este momento, pero cosas básicas, ¿no? Sí, claro, cambiar el Consejo General del Poder Judicial, efectivamente, la despolitección de la justicia. Este tipo de idea lo que persigue es no cerrarle la puerta a Pedro Sánchez para que pueda pactar con la izquierda. Si los acuerdos hubieran sido sobre materia socioeconómica, hubiese sido muy difícil para los partidos de izquierda sentarse hoy a la mesa si llevas contrato único o cambio en el sistema educativo, y esto le cierra la puerta. Sin embargo, al pactar sobre temas institucionales en cinco líneas que son muy genéricas y que podemos discutir sobre sus efectos, por ejemplo, de la limitación de mandatos, es algo que en sistemas parlamentarios no se aplica, pero bueno, bien, lo quieren llevar al paciente. ¿Quién va a decir a una iniciativa legislativa popular que, oye, no de 500.000 firmas sean 250.000? Evidentemente, pero lo relevante es la reunión de hoy a cuatro, la que se reanudará, primero la bilateral que tiene con Podemos y luego a cuatro. Porque desde mi punto de vista, lo que el Partido Socialista intentará es, más o menos, intentar un gobierno en minoría, con apoyos por una parte de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, y por la otra, conseguir atraerse a Compromís a Izquierda Unida. Aquí está la clave. Es decir, en intentar hacerle una envolvente a Podemos para que se vea votando no al gobierno de Pedro Sánchez junto al Partido Popular. Y por lo tanto, pierda el juego de la culpa. Por lo tanto, estamos en la paradoja. El juego de la culpa. El juego de la culpa. En la cual, paradójicamente, es Alberto Garzón y Compromís los que decidirían si la izquierda tiene argumentos o no para oponerse. Si Podemos es capaz de trenzar un pacto con Compromís y con Izquierda Unida de decirle que no a Pedro Sánchez con estas condiciones tras su acuerdo con Ciudadanos, no hay gobierno posible. No hay gobierno posible.